En este año 2021 que está por acabar, Estados Unidos sufrió la peor crisis migratoria de su historia. Las estadísticas de aduanas y protección fronteriza hablan de 1.7 millones de migrantes detenidos en la frontera sur, pero por cada migrante atrapado, por lo menos tres escapan. El total podría ser mayor. Y tal vez la gran responsabilidad de lo que ocurrió fue en respuesta al acta de Ciudadanía 2021 anunciada en enero pasado que pavimentaría el camino de la ciudadanía a cerca de 12 millones de extranjeros irregulares. La oleada inmigrante comenzó de inmediato. En enero llegaron 78.414 inmigrantes. Para febrero habría subido a 101.099 y hasta hoy continúa. ¿Quién no tiene boleto? Yo no tengo. Para finales de marzo las estadísticas ya dibujaban cómo terminaría el año fiscal 2021. En esos tres meses llegaron 352.790 inmigrantes por el río, por arriba del muro, por abajo, por el mar. ¿Me puede ayudar? ¿Qué pasó? Es que yo venía con un grupo de personas y me dieron botar y no sé dónde están. La pandemia, violencia, huracanes, magnicidios arrastraron a miles al norte, entre ellos a Wilton, un niño nicaragüense de 10 años de edad abandonado en abril por el coyote y encontrado llorando en un camino de terracería en la frontera. Ese mes los coyotes estrenaron una forma rápida y peligrosa de cruzar personas, lanzándolos desde arriba del muro fronterizo, como pasó con las dos líneas ecuatorianas en Nuevo México. Las temperaturas de más de 40 grados centígrados no detuvieron la oleada inmigrante, al contrario, cientos de padres migrantes establecidos irregularmente en Estados Unidos comenzaron a contratar coyotes para atraer a sus hijos. Decenas de niños y hasta bebés sin pañales fueron dejados cerca del río Bravo, eso sí, con los datos de los padres. La táctica funcionó. Para el verano, el origen de los migrantes ya no eran mexicanos o del norte de Centroamérica, sino nicaragüenses, ecuatorianos, venezolanos, colombianos, peruanos y hasta dominicanos. Según el gobernador de Texas, llegarían de 84 diferentes países. Los haitianos esperaron a septiembre, miles de ellos abarrotando la parte baja de un puente internacional en del río Texas. La administración Biden tuvo que cerrar el cruce internacional. En California, los extranjeros comenzaron a entrar por el mar y empezaron a aparecer los africanos. El gobierno se vio obligado a reinstalar un criticado programa de la era Trump, Protocolo de Protección al Migrante, pero solo lo maquilló y lo nombró Quédate en México. El año 2021 también ha quedado marcado como el más mortal para los inmigrantes, pues más de 100 de ellos perderían la vida en accidentes automovilísticos cuando eran transportados por coyotes. Este año dejó clara la capacidad de los coyotes para atraer la carga humana, la incapacidad de republicanos y demócratas para resolver la raíz del problema. La bancada demócrata ni siquiera logró colocar nada de lo prometido dentro de la iniciativa BBB. Desde plena frontera México-Estados Unidos, Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición. Reina Luna, Noticiero Cierre de Edición